Bueno, último participante de hoy en el Open Talent Show, señoras y señores, ya está preparada con su piano, ella va a tocar en vivo, Keneshly González, así mismo, Keneshly, ahí al micrófono. Keneshly. Keneshly. Sí. Tiene 17 años y viene desde Rincón, desde el pueblo de Rincón, está en cuarto año, es presidenta de su clase graduanda, ¿cómo se llama la clase graduanda? Sujani. Sujani. Mire, y aprendió sola a cantar y a tocar piano, ¿usted aprendió solita? Wow, comenzó en la iglesia, su otra pasión es el maquillaje profesional. Sí. Y aprendió sola también y tiene su página en Instagram. Sí. ¿Cómo la pueden conseguir? En Keneshly, underscore, 54, 29, o en Makeup Bikini. Perfecto. Mire, yo tengo por aquí una carta para usted, primero que todo, ¿usted con quién anda hoy? Con mi papá, mi hermano y mi abuelo. Levanta la mano, vamos a verlo. Levanta la mano para verlo. Ahí está. Pues mire, esta carta es de parte de su familia y a mí me encantaría que usted la lea a la cámara. Claro. Le escribieron todo. Te amamos, mami, papi, Kay, Keral, Sisi, Abu, Pachu, Tío, Tía, Primo, Ministerio de Casa del Rey, Rincón, Christian Academy, el municipio y demás pueblos limítrofe. Y ahora, Kini, adelante. Eres una princesita de papá Dios. Dios te hizo y te trajo a este mundo con un propósito y ese propósito sé que se cumplirá en el nombre de Jesús. Eres una niña más que bendecida. Que tu voz y tu talento sea siempre para exaltar a Dios, que es el dador de la vida. Quiero que sepas que estamos muy orgullosos de ti. Te amamos mucho. Para nosotros ya eres una ganadora porque llevas a Dios en tu corazón. Te amamos. Ahí está. Neisli, ready? Señoras y señores, Kineisli González de 17 años con la canción Océano. Tu voz me llama hacia las alas, donde mis pies pueden fallar. Y allí te encuentro en lo incierto y caminaré sobre el mar. Y a tu nombre clamaré. Y en ti mis ojos fijaré. Y en tempestad descansaré en tu poder. Pues tuyo soy hasta el final. Hoy, hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Y llévame y más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado, al estar en tu presencia. Y a tu nombre clamaré. Y a tu nombre clamaré. Y en ti mis ojos fijaré. Y en tempestad descansaré en tu poder. Pues tuyo soy hasta el final. Y a tu nombre clamaré. Gracias mi amor Thank you Ahora si necesito Que todo el mundo entre Entre ahora mismo TelemundoPR.com TelemundoPR.com Y vote por su favorito de hoy ¿Quién va a pasar A la próxima ronda? Usted decide Esta ronda Este domingo se van a ver Un mano a mano Los que ganaron Y los que gane El que gane hoy De ellos tres Mire Entra ahora mismo Ahí está Mira Si no Pone su teléfono en modo foto Que es mucho más fácil Yo le digo Mire Pone su teléfono en modo foto Y lo pega A este QR code que está aquí Mire Este QR code que está ahí Usted lo pega Y lo va a llevar rápido Para que vote Por uno de ellos Oye Adolfo Lo que estaba diciendo ahorita Que ya estamos listos nosotros Que estamos haciendo muchos eventos Eventos corporativos Estamos en las plazas públicas En los festivales Puerto Rico gana El show Para contrataciones De Puerto Rico gana el show Ya tenemos el teléfono De la oficina El 787 531 9335 787 531 9335 Atención Todos los municipios Los alcaldes Relaciones públicas Mercadeo De las compañías Para su fiesta de navidad Que lleguemos a hacer el show De Puerto Rico gana Todos nosotros Así que mire Ahí está 787 531 9335 9335 Para contrataciones De Puerto Rico gana el show Y la van a pasar Brutal Te quería decir Alex Que a partir del lunes Empiezan los cuartos de final En el talent show Este lunes Pero Va a ser Entre dos participantes Cuestión de que la gente Va a escoger O uno O el otro Esto va a estar bien interesante Va a tener al más talentoso Bueno Y ya yo estoy listo Señores y señores Juego nuevo Nos vamos con el Memory de McDonald's JD McDonald's Saborea nuestra isla Y gana Baja la aplicación McDonald's Latinoamérica Oye Llegó el momento De saborear nuestra isla Con McDonald's Oye Y que te parece Tener una nevera pro Para la playa 200 pesitos Para irte a pasear O un fin de semana Con el corillo En rincón McDonald's Te trae esos premios Con el sorteo Saborea Nuestra isla Y gana Puede ser el ganador De alguno de estos premios Con tan solo Descargar la aplicación De McDonald's Latinoamérica Registrarte Y ya Estás participando Por estos premios semanales Y un gran premio final No pierdas esta oportunidad Y avanza a descargar La aplicación Que además de participar Por los premios Puedes encontrar cupones Ordenar a través de Mac Delivery Y unirte al club VIP Auto Mac Buenísimo Entra a saborenuestraisla.com Para más detalles Bueno yo tengo aquí preparado Nuestro amigo O nuestra amiga Que venga a participar En el Memory Venga para acá Ah nuestra amiga Venga para acá O Mayra O Mayra El micrófono Buenas noches ¿Cómo está? Hola a todos Buenas noches ¿Usted viene de qué pueblo? De Trabaja O Mayra Yo tengo chavos Para usted Gracias a nuestra buena gente De McDonald's Que son los turos Los números 1 en Puerto Rico Mire Yo tengo el Memory Usted cuando chiquita Tiene que haber jugado Memory Todos hemos jugado Memory Fue esto un Memory gigante Que este espectacular Y entonces yo le voy a dar a usted 10 segundos para que mire Para la parte de atrás Porque luego Yo voy a virar Toda Cada uno De los cuadritos Lo voy a virar Y usted Como el Memory Tiene que variar Cada uno Uno con el que Ok Si son por decirte un vaso Pues donde está el vaso El uno con el cinco El seis con el tres Usted decide Por cada uno Le voy a dar seis oportunidades Por cada uno que pegue Le voy a dar Cincuenta billetes ¿Está bien? Ok Cincuenta billetes O Mayra Le vamos a Le vamos a dar 10 segundos para que mire Donde están los Venga para acá O Mayra Mire O Mayra Le voy a dar 10 segundos para que mire Todos los productos Y luego va a virar nuevamente Y lo vamos a virar Ahora Tiene que memorizárselo ¿Está bien? Que son cincuenta por cada uno El productor me dio cuarenta Y yo lo subí a cincuenta ahora mismo ¿Está bien? Ok Diez segundos O Mayra Para que mire en su casa Juegue con nosotros Donde están los productos Ya Adelante Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Viro Mayra Mayra Ahora Nosotros vamos a virar Todos los productos Y usted me va a decir Ahora usted lo que va a ver Son números Y me va a decir El tres Con el cinco El uno Con el seis Usted es la que decide Por cada uno Yo le voy a dar cincuenta dólares Gracias a nuestra buena gente De McDonald's Eran cuarenta Y yo lo subí a cincuenta ¿Es mejor? Claro Va a tener seis oportunidades Seis oportunidades Ok O Mayra Preparada Buena suerte Venga conmigo Venga conmigo O Mayra Del uno Al dieciséis ¿Cuál con cuál? El seis Con el diez El seis El seis Y el diez El seis Y el diez El seis Y el diez Tiene cincuenta Ya Tiene cincuenta Muy bien O Mayra Nos fuimos de presupuesto Hoy contigo O Mayra ¿Qué número Con qué número? ¿Te acuerdas? El uno Y el dieciséis El uno Y el dieciséis Pepe El dieciséis No Míralo de nuevo Pepe Mira las papas arriba Y el Sí ¿Te quedan cuántas oportunidades? Cuatro 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 oportunidades más Dale vámonos El dos El dos Ajá ¿Con cuál? El once El dos Con el once Puerto Rico gana Tienes ahí cincuenta más Son cien Déjalo ahí Ok Ya tienes cien pesos Próxima oportunidad ¿Cuál con cuál? El cinco El cinco Ajá ¿Con cuál? El doce Con el doce Dale ahí Pepe ¡No! Míralo de nuevo Dame otro ¿Cuánto lleva? Dale El tres El tres Ajá Pepe ¿Con cuál? ¿Con cuál? ¿Se estaba por ahí? Dime ¿Con qué número? ¿Con qué número? El cinco Con el cinco ¡Sí! ¿Cuánto tiene ya? Ciento cincuenta Y le queda una oportunidad más Omaira ¿Cuál con cuál? El siete El siete Ajá Con el dieciséis Con el dieciséis Se llevó Doscientos dólares En el juego nuevo De McDonald's El Memory Omaira Te llevaste los doscientos dólares Muchas felicidades Gracias por estar con nosotros Yo voy una pausa Vengo rápido Entrenamos el Memory De McDonald's Brutal Me encantó Vamos a una pausa Vengo allá De Puerto Rico Ganas Y ganas Telemundo PR.com